Yo al... 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 Yo... Con ese cabrón de excusa, le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso, y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso, y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo, con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Los que hablen de ella le importó un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo, con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Los que hablen de ella le importó un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Pon ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Pon ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo El bajo, lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo